Entre los músicos que participan hay jóvenes que aprendieron a tocar un instrumento en la iglesia en la que se congregan o en una escuela de música. Los detalles más importantes son la técnica, la musicalidad, el ritmo, todos los elementos que conforman los aspectos básicos de la enseñanza musical. Son los aspectos que generalmente se evalúan en un concurso, la musicalidad, el ritmo, la técnica, la limpieza de ejecución, la interpretación. Son los elementos importantes. Debe reunir todos esos elementos como para declarársele ganador. Nosotros estamos evaluando sobre 15, o sea, cada elemento vale 5 puntos, el total son 15. 17 jóvenes participaron en el concurso musical que se realizó en la Casa de la Cultura bajo la coordinación de la sociedad alemana. Nueve serán los ganadores de los tres niveles participantes que además de ganar dinero, tendrán la oportunidad de demostrar su talento. Sí, muy feliz. Fue una experiencia bonita. Estuve un poco nerviosa por ver quién va a ganar. La Marcha Turca de Mozart para Elisa de Beethoven y Al Mundo Paz. Toqué el saxofón alto, fueron tres canciones. Interpreté primero una que es de Iris Smith, una de las Beatles, y una que es una canción navideña, así que no sabemos muy bien quién es el autor. La primera, la de Iris Smith, me recuerda mucho, mucho, mucho a mi primera experiencia con el saxofón. Fue la primera canción que yo logré interpretar como un zorro. Y la de Ticket to Ride la elegí, que es la de las Beatles. La elegí porque es enérgica, es alegre y supuse que era lo ideal. De la banda del Instituto Rómulo Edurón era la mayoría de los concursantes. Institución que es muy reconocida por lo que ofrece a su público. Lo que ellos traen para ejecutar, pues vienen dentro de lo que es el ambiente popular. Las bases que ellos dieron es un concurso abierto. Estos muchachos están acostumbrados a tocar música popular, más que todo, nada de música clásica dentro de lo que es un contexto clásico. Debido a que como ellos tocan en la banda del colegio, la banda se debe al pueblo. Y la gente le gusta escucharlo del pueblo. Nosotros traemos música, pero de primer nivel, popular de primer nivel. Traemos una pianista, de ahí saxoprano, saxalto y trompeta. La sociedad alemana informó que este concurso tiene el objetivo de estimular la cultura y motivar el arte en el municipio. Pero que depende de sus autoridades visionar una escuela de música en la ciudad. Para Tepe Noticias, el informativo con carácter, Cristina Cantillano.